¡Suscríbete! Un arma que se puede conseguir de cualquier fuente de botín del juego ¿Y a qué me refiero con fuente de botín? Pues cualquier cosa que suelte armas Sean cofres, sean enemigos, sean jefes como algunos dicen O sean por ejemplo los enanos de botín legendario Que también es una forma bastante buena de conseguirlas Yo por ejemplo aquí lo estuve consiguiendo con los cofres Y más que nada lo hacía de esta forma Porque hay un tipo que la verdad es que me está molestando bastante su forma de actuar Porque está diciendo que las armas como esta, ¿no? Como las Zedifers que son de drop aleatorio, ¿no? Que la puede soltar cualquier tipo de enemigo Se pone a decir que la suelta el guerrero, ¿no? Y vamos a ver, el guerrero no suelta esta arma, ¿no? El guerrero puede llegar a soltar legendarios Tiene una pequeña probabilidad de soltar una legendaria aleatoria Pero ni es el jefe que más legendaria aleatoria suelta Ni es el jefe que suelta las Zedifers Por ejemplo, un jefe mejor para conseguir las Zedifers que el guerrero es Peter Pirómano O por ejemplo, los enanos saqueadores legendarios que es a donde estoy yendo ahora Con la misión, las órdenes de la doctora y abriendo estas cuatro cajas de munición Bueno, pasamos ahora con la prueba de tiro después de haber hecho esta pequeña explicación Empezaremos como siempre con la prueba de tiro en nivel 50 Y más adelante haré la prueba de tiro en nivel NP8, nivel de potencia 8 Ahora en el minuto 2 y 40 por los que queráis saltaros esta parte Yo hago esta parte siempre del nivel 50 para la gente que no tenga los DLCs Ahora mismo veis que está... Bueno, también para que comparéis el arma como va antes de los DLCs y después Aquí le puse la prefix Zedifers O sea, la prefix Rabbit a la Zedifers Porque es la que más cadencia le da Tiene 15,5 ahora mismo con esta prefix Y con las partes que le he puesto Y la verdad es que... Si encima tenéis habilidades que le suban la cadencia Va a ser un arma devastadora, ¿no? Ahí veis que me he cargado a Malouch en pocos segundos Encima que la estoy llevando de fuego Con una reliquia elemental de fuego Que me da más daño de fuego He dicho fuego muchas veces en una frase Ha sido muy raro Bueno Que veis que el arma funciona bastante bien Es, junto a la Auger Una de las... De los dos subfusiles que yo diría que son buenos en el juego Porque los demás subfusiles quedan mucho que desear Si eso la Veruk Pero la Veruk a largas distancias no tiene demasiado... Demasiado poder Bueno, tampoco es de decir que la Auger y la Zedifers lo tengan Pero a corto alcance mucho mejor la Zedifers que la Veruk, por ejemplo Bueno, vamos con el nivel NP8 Aquí estaba usando exactamente la misma Con la prefix Rabbit y con 15.5 de cadencia El modificador que uso es el Legendary Binder Que me da más tiempo de puesta en fase para los enemigos Y que me ayuda bastante tanto por el Slash que le doy con la habilidad Ruina Como con el beneficio de cadencia que tengo con la habilidad de Esguazar Que me hace que tenga mucha más cadencia aún Y que con el tiempo que los tengo puestos en fase Los acabe matando de una forma bastante rápida Aquí no me lo mataba de un cargador Porque no tenía el cargador suficiente Y tuve que esperar recarga Pero os aseguro que si hubiese tenido un poco más de cargador Me lo hubiese cargado solamente de una puesta en fase No es decir que haya... O sea, que creo que hasta... Sí, hasta ahora no ha habido ninguna legendaria de fusiles de asalto Que se haya cargado a Malbuche En una sola puesta en fase Pero es que tenéis que tener en cuenta Que los rifles de asalto en este juego no es que sean muy buenos No, no... A mí al menos me dejan mucho que desear Hay algunos, por ejemplo, la Ledstorm Que me gusta bastante Pero los demás Y en concreto la mayoría de legendarios no me gustan demasiado La Auger y la Shredifer sí me gustan bastante Pero los demás no me gustan demasiado No tienen demasiados pros para todos los contras que tienen Aquí veis que ni siquiera me hace falta ponerlos en fase Para hacerles bastante daño Pero claro, por ahorrar balas y por ahorrar tiempo Yo os recomiendo que uséis vuestras habilidades O, por ejemplo, es que la Sirena no tiene muchas habilidades Para aumentar demasiado el daño de las armas A excepción de Cosechadora Pero Cosechadora solo sirve cuando tiene más de la mitad de la vida Si podéis usar vuestras habilidades con los otros personajes Para aumentar las características de esta arma Pues ya más que mejor Y bueno, vamos con las características del arma La dificultad de farmeo es la más alta de todas Es la que más me ha costado de todas Junto al North Fleet Porque es que me llevé toda una tarde Toda una tarde abriendo cofres Y yo abriendo cofres para que me saliese Eso sí, la dificultad de farmeo va a compensar muchísimo Porque la utilidad del arma es bestial Es uno de los mejores fusiles de todo el juego Por no decir el mejor Yo lo considero un poco mejor que el Auger En algunos aspectos Porque tiene todos los elementos Y porque la verdad Tiene mucha más cadencia en realidad en sí Si la sabéis aprovechar bien Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido algo ya sabéis Podéis darle a like Comentar si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros para más En la descripción dejar el Twitter del canal Para que me podáis pasar la foto de las legendarias Que vayáis consiguiendo con mis métodos Y así más adelante podré hacer una recopilación Con todas ellas Y haré un vídeo recopilación Con todas las que vayáis pasándome Que tengáis un buen día Y hasta la próxima Y otra cosa también me habéis preguntado Que lo he visto interesante Es si voy a hacer vídeos El primer día que salga la persecución En plan, el primer día nada más que salga Si voy a subir vídeos